¿Qué supone a nivel de puntuación también, pero a nivel mental y psicológico a victoria del otro día? Claro, creo que fue un partido importante, clave no, porque se queda mucho, pero un partido muy importante. Sabemos la necesidad de ganar este tipo de partidos en casa, sobre todo en un momento un poco difícil para nosotros, con un cambio de entrenador, con un poco de cambio, sabemos que necesitan tiempo los cambios, y al final llega la victoria con el trabajo del equipo, creo que fue un trabajo muy bueno, el equipo poco a poco crece con el tiempo, con lo que quiere el míster, porque cada míster quiere cosas nuevas, y creo que el equipo trabaja bien cada día y que poco a poco mejoran las cosas. Al final se merece la victoria del sábado y se viene bien por la mentalidad del equipo que necesitamos de esta victoria. Bueno, que eso no sea un punto, habéis salido del descenso, ¿es también una cierta liberación para vosotros o no? No sé, creo que tenemos que estar más concentrados en lo que hacemos nosotros, al final creo que los partidos que perdemos, le perdemos por la culpa nuestra, porque se lo merece el rival, al final creo que no pesan mucho los errores puntuales de cada uno, y al final si queremos estar más arriba en la clasificación tenemos que estar con más contundencia y con más concentración. Bueno, lo conseguiste la victoria con portería cero. Claro, eso es muy importante, tanto para el portero que para nosotros, al final creo que no es un tema de la defensa del portero, creo que es un tema de la gente de arriba que presiona bien todo el partido, creo que se vio muy bien desde la ligada de Kuro, que la gente de arriba presiona bien, y al final para nosotros es mucho mejor, porque hacemos menos esfuerzo, el equipo está más juntos, hacemos menos carrera para nosotros, y al final creo que el equipo compite en mi rol, que el bloqueo está muy juntos, y a ver, creo que es muy importante encargar menos goles, porque al final, el otro día, contra Almeida, no se puede perder tanto partido, 4-0 en casa, 4-1, pero tenemos que encargar menos goles para estar mejor. Bueno, vais a Cuesca, lo ganasteis en el Ángel Carro en la primera vuelta, les hicisteis mucho daño en el juego aéreo ofensivo, el otro día en Teloviedo también tuvo problemas con el juego aéreo ofensivo, bueno, es quizás la clave o una de las debilidades que tiene. Sí, creo que se va a hacer un partido difícil, porque ellos quieren tener balón, creo que es el equipo que tiene más posición de la liga, es un equipo que juega bien, y sabemos la importancia en este tipo de partidos en la liga, la importancia de los balón parado, que claro que al primer partido fue importante, marcamos dos goles, creo, dos o tres, y ellos tienen duda en este tipo de cosas, hay que empujar para marcar goles, pero si podemos marcar en el juego normal, mejor, pero se va a hacer un partido difícil, un equipo que quiere estar arriba, que quiere subir, y nosotros tenemos que estar juntos, que estar bien para afrontar este tipo de partidos. Sí, claro que con la altura de Marcelo, que para nosotros es importante dar seguridad al equipo en este tipo de jugada, en este tipo de partido, creo que los últimos 20 minutos fue un poco difícil, no tenemos el balón, la posición, el equipo estaba un poco cansado con el viaje largo, pero creo que estamos más o menos bien todos, que sabemos a que jugamos en este tipo de partidos, en este caso los 20 minutos fue difícil, pero el equipo compite bien, defiende bien, el sacrificio de todos fue genial, y al final sacamos punto, y es lo más importante. ¿Qué tal con Kravitz? Lleva ya unos días, hizo muy buen partido, ¿no? Sí, claro, claro, que viene de un par de meses sin jugar, que eso es un poco difícil para un jugador, pero lo veo bien físicamente, de cabeza también, sabemos la importancia de jugadores que vienen de fuera con una mentalidad diferente, que son muy frescas de cabeza, y no, creo que hizo un buen partido, de vuelta, que la gente le quiere aquí, él quiere venir aquí, creo que las cosas salen bien, hay que seguir aquí porque se queda mucho, pero no se puede dejar dejar cada uno los esfuerzos que debemos hacer cada día para sacar de aquí, porque es un partido, ganamos un partido, y se queda el 19, hay que estar aquí todos los días para afrontar lo que se queda de la liga. ¿Qué valor le das a que por tercer mes consecutivo te den este premio, sobre todo en cuanto a regularidad? Sí, creo que lo más importante en mi posición es la regularidad, ¿sabes? Es un puesto con mucha responsabilidad, tengo que estar atento, que estar muy concentrado en cada partido, porque al final la posición te debo hacer este, y al final tengo que hacer yo, con la experiencia que tengo, uno de los mayores del equipo, y tengo que estar aquí siempre y no cometer errores, creo que es un puesto importante, y en la situación del equipo tengo que estar más que nosotros. Ante el Huesca en la primera vuelta quizá fuiste el jugador decisivo del partido, provocaste un penalti, marcaste el tercer gol, defensivamente salvaste dos goles, y también vuelves a Huesca, que es el equipo que en su casa es el más fuerte de la competición. No sé si aquel partido te marcó, si también tú consideras que fue el mejor. Claro, creo que fue un partido clave del equipo también, porque al final creo que salimos del alcance, y sacó una tarjeta roja a Yanis, nos quedamos con uno menos, y ganamos 2-0, al final 2-2, empatamos, y al final yo marco el tercer gol, pero que no al nivel personal, pero tanto al nivel colectivo, creo que fue un partido clave, que sabemos que con uno menos la dificultad contra este tipo de equipo, y que debemos estar juntos más que nunca en este tipo de situación, y creo que ese va a ser un partido muy diferente que en la primera vuelta. En su casa es un equipo fuerte, que quiere subir, que quiere tener el balón, se va a ser un partido difícil, pero tenemos que afrontar este con la máxima concentración, y tenemos que salir para ganar. No sé si ya te estás planteando tu continuidad en el equipo el año que viene, toda vez que ahora el Almería va a fichar a David Costas, un jugador de tu puesto. Sí, sí, no sé, por el momento no sé, hay que centrarse aquí en Lugo, hay que acabar bien la temporada, y después en verano tenemos el tiempo para el disco de costas.